Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Se están planteando salidas que lejos de resolver el problema, complican más la situación. Durante una rueda de prensa, la Asociación de Profesores en la Ciudad Corazón señalaron que las condiciones son precarias para el inicio del año escolar. Si quieren el retorno de los alumnos, el inicio del año escolar, vale decir, con la presencia de los alumnos el día 19, deben resolver los problemas que nosotros estamos planteando. En los próximos días realizaremos una asamblea con los docentes de Santiago y en esa asamblea determinaremos las acciones a realizar. La cancelación de cuatro docentes ha sido el detonante para que el gremio en Santiago se manifieste. Pero nosotros quisiéramos, como ADP y la comunidad educativa espera, que ella especifique dónde fue que alquiló las aulas que dice que va a alquilar. Porque también nosotros debemos decirle a la directora regional que no es posible que ella pretenda utilizar el comedor de un plantel educativo como aula. ¿Dónde van a comer los estudiantes? ¿Van a comer en el patio? Padre, rogándole a los directores por una simple inscripción y el cual es un derecho que lo establece la Constitución Dominicana. Mientras Marieta Díaz, directora regional de la 0805 de Educación, insta a los directores a evitar negarle la inscripción en las escuelas a los niños. Que prioricen los niños de la comunidad. El Ministerio de Educación está llamando a clases a partir del 19 de septiembre en todos los niveles, a lo que están renuentes los maestros por las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los planteles y la falta de maestros en las aulas. La víctima Misael Jaime Luciano, alias El Secre, fue alcanzado con un disparo a la cabeza que le cegó la vida. El incidente fue captado por una cámara de seguridad que muestra cuando el joven mecánico cae al pavimento luego del disparo que le hiciera uno de los individuos que intentaron hacer un atraco en la piña del sector El Ciruelito. Todo el mundo lo quería muchísimo, era un muchacho alegre, que con todo el mundo, sea joven, viejo, todo el mundo lo quería, porque era respetuoso y muy trabajador. El joven de 29 años fue asesinado cuando iba a defender una mujer que iba a ser asaltada y quien deja a una niña de dos años en la orfandad. Que ya ni trabajando, porque miren, fue en un salón que se entraron y él quiso defender. La delincuencia está muy, 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 que nosotros estamos aterrados, ya uno no quiere ni salir a las 8 de la noche a la calle. Estamos como el que se arropa con una sábana de arriba abajo y no deja nada afuera, así no tiene la delincuencia. Y mayormente, aquí hay un sistema más de ley, que los delincuentes lo agarran hoy, le meten 3 años, a los 2 o 3 días ya salen bajo firma. Entonces, ¿qué hacen? Que salen con más sed, con más hambre, de cometer más malos hechos. En el taller donde elaboraba el mecánico, hoy se siente la tristeza tras el encendido de decenas de velones y fotografías en toda el área. Se ha hecho cero el trabajador de nosotros, vean que nosotros vivamos de toda edad, él es mecánico de pasores y motores. Los tipos iban a hacer un atraco, y el que dijo, un atraco, van a hacer unos ladrones. Y el tipo se viró para atrás y ahí mismo le disparó con la pistola y le tiró una cabeza. Del desmantelamiento de una fábrica de medicamentos falsificados, adulterados. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, dijo que se trabaja en conjunto con agencias internacionales para dar con los responsables de la desmantelada fábrica de medicamentos falsificados y otros fármacos adulterados que contienen componentes prohibidos tras ser analizados. Hay una labor de inteligencia, por eso a veces las noticias se tardan un poquito, porque en este tipo de actividades ilícitas, pues hay que tener la manera de buscar que caigan los verdaderos responsables, no solamente los que están en el menudeo. Bisonó informó que algunas muestras de estos medicamentos falsificados y con componentes prohibidos han sido encontrados fuera de República Dominicana, y esto disparó las alertas. Y está desmantelada totalmente esa fábrica, pero están identificados, tienen órdenes de persecución y de detención. El fin de semana, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías confiscó tres toneladas de materias primas al granel, equipos e indumentarias que se usaban para la fabricación y empaque de los fármacos. Tiene que ver con los ilícitos en base a la ley 1719 y abarca tabaco, alcohol, lo que son los medicamentos y los hidrocarburos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.